Virtuosismo, profesionalidad caracterizó el espectáculo de lujo del ballet de Camagüey en el Teatro Bayamo como parte de las actividades por el Día de la Cultura Cubana. Las obras presentadas evidencian una intencionada selección para la fiesta de la cubanía. La Bella Cubana, Dos Gardenias, Muñecos, Dos Pensamientos, Son Semayá, entre otros. La destreza en cada paso reafirman el estilo de la compañía desde lo clásico, neoclásico, hasta lo más atrevido de la vanguardia danzaria con Majísimo. La compañía, bajo la dirección de Regina Balaguer, está integrada por bailarines muy jóvenes, entre los que sobresalen Osleidis Labrada, Susel Álvarez, Elizabeth Pagé, Yanni García, Ariane Saladrigas. Tiene un repertorio de más de 250 obras y el colectivo ostenta la distinción por la cultura cubana. El ballet de Camagüey, con su actuación, validó las riquezas renovadas del patrimonio danzario para fortalecer la cultura de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.